Y la imagen es de Cristóbal López, el señalado, el acusado, el hombre que está en el centro de atención. Y en esta composición de cuadro se puede observar todo. A la persona que está señalada y también a la AFIP. Y esta frase, concurso fraudulento. ¿Quién lo entiende así? ¿Quién lo señaló así? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué está decidida a hacer la AFIP? A exigirle al empresario de medios el pago de 8.000 millones de pesos. El máximo tribunal decidió declarar procedente el recurso extraordinario que había interpuesto la AFIP y revocó la sentencia que había avalado la apertura del concurso. La oficina fiscal había pedido la nulidad de la apertura del concurso dictado por el juez de Chubut y convalidado por la Sala D de la Cámara Comercial, alegando la existencia de un fraude concursal. López debe unos 8.000 millones por haber retenido ilegalmente el impuesto a la transferencia de los combustibles. Se sospecha que con esa retención López se hizo de fondos líquidos para financiar operaciones de otras empresas del grupo Indalo. Con la convocatoria de acreedores, Cristóbal López pensaba en un salvataje que le impidiera devolver el dinero que adeuda a la AFIP. Sin embargo, la Corte Suprema le puso un freno a su estrategia. La Corte Suprema